En su quinto día de protesta pacífica, de los migrantes africanos a autoridades mexicanas de migración empezaron a reforzar las vallas metálicas para evitar más enfrentamientos, jaloneos y el avance de la protesta a los extranjeros. Algunos cerreros acomodaban las cercas de las vallas una sobre otra, colocaron alambres y puntas de soldadura para evitar que sean movidas. Los cerreros utilizaron una máquina para soldar, comúnmente conocida como soldadura de un punto, para así sujetar los electrodos de hierro colocados con la estructura metálica. Los trabajadores se encargaban de soldar cada una de las vallas, incluso retiraron los cobertores y ropa que los migrantes utilizan para dormir. Si se avientan, alguien puede salir de las camas. Estamos previendo su seguridad, pero también la seguridad de nosotros. No podemos permitir que ustedes estén afuera en las vías, porque nos pueden incidentar, alguien nos puede atropellar. Mientras los cerreros soldaban las piezas de metal, los elementos de la Policía Federal se mantenían a cercanías, esto ante el temor de que el migrante africano pudiera impedir los trabajos. De acuerdo a un elemento de la Guardia Nacional, esto se hace para evitar que caigan o resbalen e incluso pongan en peligro sus vidas. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!